De acuerdo, muchas gracias. Entramos en clima, se viene la última final del 125 Internacional. El Fede Rosso larga de la primera posición. Segundo lugar de partida para Santiago Barbero. El piloto de San Antonio de Tigue corre con motor. De Flores, motor, Sporting, Chasis, FBK. Larga Terracero, el Fede Pallero con Chasis, Ternén con motor del Tito. Larga Cuarto, el Pato Zenuti, Oficial KDM, motor Damiano. Larga Quinto, Robera con motor Damiano. Larga Sexto, Nicolás Zenuti. Larga Séptimo, Secarelli con motor. De Papá Daniel. Larga en el octavo lugar, Irusta, otro Damiano. Larga Novero, otro Damiano, magnante. Este es oficial. Larga 10, Franco Nasi, el piloto de Berigmar. Larga 11, esa que reaparece, Silda Amas, a la de Huelchilla. Larga 12, Matías del Sol, el motor Damiano. El piloto de Tassar del Sol, el de Gijera. Larga 13, Puyati. Larga 14, Rubino. Larga 15, Calviño. Larga 16, Salvai. Larga 17, Quintana. Larga 18, Bustamante. Larga 19, Gutiérrez. Larga 20, Testa. Larga 21, discurre. Larga 22, Beltramore. Larga 23, Brarda. Se vienen los participantes. Se viene la última final. 12 vueltas de carrera. 12, 12, 12. 12 vueltas de carrera. Los saludamos a Dieguito Bisuti. Los extrañamos al gordito. Señor, a señor. En la próxima ya estará coordinando todo. Se viene la última final del 125 Internacional. El responsable del éxito del provincial se llama Diego Bisuti. Todo listo. Se va a largar. Largaron. Fede, 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 Fede. Carnicero. Rosso, 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 Rosso. Rosso manda. Segundo, Barrabero. Tercera posición para Pallero. En lucha con Ceruti. Y luego, Robera. Allí están negociando los primeros metros de carrera. Son la primera parte. Impone condiciones. Lidera, Federico Rosso. Segundo lugar para el Santi Barrabero. El piloto de San Antonio. Trompo de Franco Nassi. Allí pierde todo el piloto de Brickman. Vuelve otra vez a pista el piloto de YPF, Pozeto. Y ahora la punta de la carrera. Liderando. Rosso, segundo, Pallero. Tercero, Barrabero. Viene para la primera. Primera vuelta de carrera. Fede va. Pallerito le mostró el terrenco. Pallero le mostró el terrenco. Por ahora se defiende el PBK. Primero, Rosso, segundo, Pallero. Tercero, Barrabero. Cuarto, Ceruti. Clasificamos. Manda Rosso, segundo, Pallero. Tercero, Barrabero. Cuarto, Ceruti. Quinto, Sicarelli. Sexto, Robera. Séptimo, Ceruti. Octavo, viene Irusta. Noveno, Rubino. Décimo, Puyati. Once, Salvay. Doce, Del Sole. Trece, Magnante. Catorce, Testa. Los catorce primeros del clasificador. Puesto quince para Discurra. Dieciséis, Beltramone. Diecisiete, Zilda. Vaya, dieciséis, Bustamante. Diecinueve, Guarda. Y ahora la punta el carnicero. Rosso, manda. Segundo, el Fede, Pallero. Entró Pasadito, Marquitos, Magnante. Perdiendo un par de lugares. Y ahora la punta de la carrera. Siempre Rosso. Segundo, Pallero. Tercero, Barbero. Que le manda saludos a todos al Antonio. Cuarta posición para el patito Ceruti. Quinto lugar para Roera. Así se complicaban. Como podían, se van reubicando los muchachos en el complicado tránsito del ciento veinticinco internacional. Lidera el carnicero cordobés. Lidera Rosso. Segundo, Pallero. Tercero, Barbero. Dos vueltas. Bien. Cuarto decíamos Patricio Ceruti. Quinto, Rovera. Sexto, Secareli. La séptima ubicación es para Nicolás Ceruti. Octavo, Irusta. Hay un nuevo quinto. Matías Secareli lo superó a Matías Rovera. Ahora es quinto Secareli, sexto Rovera y es séptimo el pato Ceruti. Tres vueltas de carrera. Tres giros cerrados. Tres vueltas cumplidas y Rosso manda. Segundo, Pallero. Asistemos a la repetición cuando se pasaba Marquitos. Se pasaba Macanante que no ha tenido una jornada muy feliz en este domingo. Rosso lidera. Allí hay otros toquecitos en controlazo de los chicos que tratan de volver. Salva y también estaba complicadito. Rosso manda. Segundo, Pallero. Tercero, Barbero. Cuarta posición para el pato Ceruti. Quinto, Secareli. Sexto, Rovera. Séptimo, El Negro, Irusta. Y en la punta, Rosso. Pero a Rosso se le vino Pallero y a Pallero se le vino Barbero. Y los tres se desprendieron del patito Ceruti. Y hay lucha franga a la punta de la carrera. Por ahora, lidera el PBK, pero lo busca el terreno. Tercero, Santiago Barbero. Cuarta posición para el patito Ceruti. Han cumplido cuatro vueltas de carrera. Se está terminando la creatividad de la segunda de la Boulage. Y en la punta, el carnicero. Rosso, lidera. Con el motor del Dari, Secareli. Cuando se ha quedado Beltramone. Sí, señor. Una máquina que se queda la de Beltramone. Manda Rosso. Segundo, Pallero. Tercero, Barbero. Cuarto viene Patricio Ceruti. Quinto, Secareli. Sexto, Rovera. Séptimo, Irusta. Octavo, Nicolás Ceruti. Noveno, Rubino. Décimo, Del Sole. Once, Testa. Doce, Amaya. Los doce primeros. Arriscurre. Fernando es el que viene en el puesto trece. Catorce, Salvai. Quince, Brarda. Dieciséis, Quintana. Diecisiete, Nassi. Dieciocho, Bustamante. Los dieciocho primeros del clasificador. Cuarenta y tres, veintisiete. La vuelta de Rosso, queridera. Allí vemos la maniobra. Cuando luchaba Beltramone con Nassi. Y Beltramone perdía el auto. Y en la punta el Fede Rosso. Este Rosso, que no hace mucho, más de seis meses, vendió todo. Porque dijo, basta, no corro más. Estuvo poco tiempo paradito. Después volvió, compró todo nuevito. Volvió al Dani, Secareli. Rosso está liderando en el provincial. Segundo, Barbero. Tercero, Pallero. Cuarta posición para Ceruti. Quinto, Rovera. Sexto, Secareli. Séptimo, Allegro. Irusta, que ayer tuvo una clasificación complicadita. Octavo, Ceruti. Noveno, Rubino. Dieciséis, El Sole. Once, Testa. Doce, Issa. Silda Maya, que está reapareciendo. Y en la punta de la carrera siempre Rosso. Han cumplido seis. Están recorriendo el séptimo giro. Manda Rosso, Gustavo. La carrera está entretenida. Hay poca diferencia entre primero, segundo y tercero. Hay lucha por el pelotón de adelante. Por lo pronto, Federico Rosso es el que manda el camino en esta segunda final del Internacional. Se viene el de Flores, se le termina la tranquilidad al de Secareli. Se viene el de San Antonio de Letir. Se viene el piloto de Agropecuaria, La Rosa. Se viene y se viene el Santi. Se viene y se viene Barrabero. Allí están Gaspar y Antonio, los nolos sufriendo. Y el Santi Barbero, que lo va a buscar a Rosso. Y Payero que quiere recuperar lo que era de él. Y cerrada está la cosa. Siete vueltas de carrera. Allí mareja el patito. Así mareja Ceruti. Siete vueltas cumplidas. Están recorriendo la vuelta número ocho de carrera y se viene Santiago. Se viene Santiago, se viene Flores, se viene Barbero. Manda Rosso, pero se viene, se viene el Santi. Se viene Barbero, tercero Payero y cuarto Ceruti. Descuenta, descuenta Santiago, descuenta Barbero. Tres al décimo, la diferencia, lo empuja San Antonio de Letir. Se para Bauruco. Quiere la punta Barbero, dale. Bien, manda Rosso, segundo Barbero, tercero Payero, cuarto Patricio Ceruti, quinto Robera, sexto Secareli, séptimo Irusta, octavo viene Ceruti, noveno, Nicolás Ceruti, noveno, Rubino, décimo del Sole. Ocho vueltas, faltan cuatro para el final. Federico Rosso sigue liderando en la carrera. Sí, señor, impone condiciones el Fede, manda Rosso pegadito al Santi Barbero, que no le da respiro. Barbero lo busca, Barbero va. Quiere Santiago, quiere Barbero, quiere Juan Pablo. Lo quiere, lo quiere, lo quiere el Santi. Lo quiere la Rosa. Han cumplido ocho. Vienen para la novena, nueve, 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 nueve vueltas de carrera. Y es la vuelta de Santiago, es la vuelta de Barbero. Es la vuelta del chico de San Antonio de Letir, que busca definitivamente el liderazgo. Se pasa un poquito Rosso, aprovecha Barbero para estar cada vez más cerca. Entra en la succión Santiago, entra en la succión Barbero. Manda Rosso pegadito al Santi Barbero, que entra pasadito. Y Payero que se le pinta y Payero que se mete y Payero en el nuevo segundo. Gracias, gracias, dice Rosso. Hay carne de regalo para todos. Ahora, ahora viene Coraire, el ganador, el carnicero cordobés. Sí, señor, se vienen para las dos últimas vueltas. Electrizante final en el Internacional. La segunda final del Internacional, realmente electrizante. Rosso, Payero, Barbero, Ceruti, Secarelli, Rubino y Rusta. Son los animadores de esta competencia final. Federico Rosso se viene para lo que será la última vuelta de carrera. Ya cumplieron 10. Manda Rosso solo, solo medio segundo adelante de Payero. El tercero es Barbero, 1-1. Una carrera muy interesante. Ahí veíamos recién que quedaban involucrados Secarelli y Robera, que estaban luchando la posición. A Rosso se le desprendió de costo, pero se le vino Paserito, se le vino Paserito, 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 Paserito. Negro, 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 Cordero, 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 Cordero. Ay, Rosso, Rosso lo frenaste a Barbero. Pudiste con Barbero, pero no pudiste con Paserito. El Fede, el gran Fede, Paserito. Así está el de Mauro, así está el de Mauro, competición del Tito Verdoña. Era el día del padre Tito, era el día del padre Tito. Mauro te ilumina desde lo más alto Para llevarlo a tu piloto a la victoria Allí quedan enredaditos Se complica el Fede Rosso Ahí te rompo de Rosso Que se complicó la lucha con Barberi Ceruti por el segundo lugar Pallerito a la victoria Va a ganar, ganó, 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 ganó Gana Pallerito Segundo Barberi Tercero termina El patito Ceruti Así festeja el del Tito Verdoya Así festeja el de Mauro Competición Así festeja el Cordero Pallero Así está el veloz y prolinco Piloto de Berco Juárez Que a grito pide otra categoría Pero le falta dinero Cuarto termina Rubiro Bien por el Cristian con el motor de Damiaro Quinto quedó Zecarelli con el motor del Papi Sexto Ceruti Séptimo al final termina Rosso Octavo Irusta, Lobero Testa, Diez del Sole Once termina Silda Vaya, bien por la de Huelchilla Doce, Robera Trece, Nassi Bien por el de Brinkman Que fue remontando Catorce, Quintana Quintana, Quintana Quintana, Ricurrera Dieciséis, Brarda Diecisiete, Salvai Dieciocho, Bustamante Diecinueve, Puyeti Vemos la repetición de imagen De los primeros metros de carrera Cuando mandaba Rosso Y era segundo Pallero Así largaban Eso sucedía en el tránsito de la primera parte Así quedaba involucrado Franco Nassi Trataba de volver el de Brinkman Perdiendo mucho terreno Con el chasis KDM El piloto de Brinkman Y en la victoria Al final Se la llevó Se la llevó el Fede En la última vuelta En la parte final de la carrera El aguerrido El veloz El del pie derecho pesado Federico Pallero Se quedó con la victoria De la entretenida Y apasionante Segunda final Del ciento veinticinco Internacional En su paso por la Bulag Si señor Vivimos así La segunda final Del internacional Hacemos la pausa Hacemos la última pausa comercial Estamos con la palabra De los protagonistas En los minutos finales De Acelerando En vivo y en directo Desde la Bulag De Acelerando De Acelerando De Acelerando De Acelerando Bien, y estamos con Federico Pallero el ganador de la última, una carrera bárbara que te la quedaste ahí en la última vuelta Sí, la verdad que fue una carrera genial muy emocionante y bueno, hoy tuve la posibilidad de ganar en dos categorías, un provincial a la segunda fecha y bueno, mucha alegría para nosotros me la llevo toda para Marcos Juárez Bien, felicitaciones, muy buen trabajo Bueno, muchísimas gracias y bueno, esto se lo digo a mi viejo y a toda la gente que me apoya la verdad que Jorge Ternengo me da un chasis espectacular Tito Verdoya, un motor espectacular así que se lo digo a ellos Bien, felicitaciones de nuevo Bueno, muchas gracias, dejame saludar a la gente de Marcos Juárez a la gente del Correo, a la gente de Coispo, el Cepelio que siempre me pedía un saludo así que se los mando y bueno, a toda la gente que me apoya siempre Bien, así hablábamos entonces con el ganador de la competencia Federico Pallero vamos a charlar ahora Santiago Barbero terminó segundo Bien, buena carrera también para vos Sí, bueno, muy buenas tardes Linda carrera, divertida muchas maniobras que es lo que más le gusta a la gente y bueno, por suerte largamos segundo, quedamos segundo Bien, se escapó allí sobre el final, ¿no? Sí, tuvimos la posibilidad de estar adelante, tomar la punta por el momento pero bueno, Tripicho nos alentaba, que le mando un gran saludo pero quedamos segundo, me sirve Bien, felicitaciones, buen trabajo No, muchas gracias y bueno, dejame agradecerle al Tito Verdoya que es un motor muy bueno a Juan Manuel Flores que me hace el motor a David Suárez que me ayuda, todo San Antonio y a mi papá que hoy es el día Bien, bien, el saludo para él en el Día del Padre muy buen trabajo para vos, se termina un domingo fantástico el segundo escalón del podio ahora vamos a hablar de fútbol y como lo venimos haciendo a lo largo de toda la tarde queremos saber cuál es tu pálpito del resultado para el partido de Argentina que se juega dentro de un rato nada más Bueno, los resultados en eso soy medio negativo no los doy porque después hay que aguantarse lo que pasa o lo mejor Y más saliendo por televisión que lo ves un montón de gente Y más saliendo por televisión pero bueno, yo también podía decir que he ganado la carrera y no porque pueden pasar muchas cosas Bien, felicitaciones, buen trabajo Bueno, muchas gracias y bueno, esto va para todos San Antonio que me estaban mirando y me llamaron antes de largar deseándome suerte y para todos los papás Bien, gracias, muy amable Bien, Santiago Barbero Ahora Patricio Cerutti es el que terminó tercero El Pato Cerutti Pato, vení, antes de subir al podio vamos a charlar un ratito de acuerdo a cómo fue tu carrera Bien también Sí, la verdad que sí Buenas tardes a todos Feliz día para todos los padres Si ustedes son padres Muy feliz día Sinceramente una carrera complicada Quise andar un poco más rápido que el karting pero mi cabeza me ganó y no pude El karting iba muy bien Dejame agradecerle a KDM y a la familia Damiano Armando que nos está mirando desde Junín Feliz día para él también Carrerón La vida atrás Todas las maniobras que hicieron los chicos La verdad que tremendo Tuvimos una pista muy difícil Y bueno Se dio como se pudo A lo mejor hoy tenía para andar un poco más atrás Yo personalmente, no el karting Y bueno, por suerte redondeamos con un podio Así que muy contentos Es importante porque se suman monopostos Sí, la verdad que sí Estamos, ahora no sé cómo va a quedar el campeonato Pero lo importante es estar ahí Es la continuidad Estar siempre arriba Y eso da que hablar que el karting El chasis anda muy bien Y el motor también Felicitaciones, buen trabajo Bueno, muchas gracias Dejarle mandarle un saludo a mi señora Que dentro de poco va a ser mi día también Ah, bueno Felicitaciones No te vayas No te vayas Decime cómo sale Argentina hoy En el debut del mundial A ver Esperemos ganar Sí, bueno Todos esperamos ganar Pero yo quiero un resultado Esperemos que la defensa de Bosnia Sea un poco Un poco mala Bueno Así que Yo quedo 2 a 0 Tranquilo 2 a 0 Yo creo que fue el resultado Que más Que más se planteó Gustavo 3 a 0 3 a 0 Ah, 3 a 0 El que más se planteó Bueno, está bien Yo le pongo una ficha al 2 a 0 Felicitaciones Muchas gracias Y feliz día